Fueron vacunados 2.335 abuelitos mayores de 60 años durante el primer día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Huimanguillo. Al superar la meta impuesta para el primer día, que era de 1.800 dosis aplicadas del fármaco Cancino Bio, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria de Huimanguillo, aseguró que para este día se prevé una cifra similar, ya que la respuesta de la población de la tercera edad ha sido sumamente positiva. Acudió la gente al llamado, a como fueron invitados, y bueno, afortunadamente seguimos en esta dinámica. Ayer fue rebasada, nuestra meta eran 1.800 y vacunamos más de lo rebasado. Hoy estamos esperando eso, 1.800, 2.000 personas. Por otra parte, Maravilla Merino informó que son más de 14.000 los habitantes que conforman la población de 60 años y más, por lo que aseguró que la Secretaría de Salud de Tabasco ha destinado dosis de vacunas suficientes para inmunizar a todos los abuelitos huimanguillenses al cabo de la jornada de vacunación el día viernes 16 de abril. Con imágenes de Antonio Guillén, Fernanda Torres, Noticias TVT.